Muy bien, nos encontramos en la parte del día lunes, en esta parte la lección nos muestra un tema que pareciera un poquito difícil conectarlo con el ministerio de lo que es la mayordomía, pero ya le revelé una palabra que realmente es importante y es la palabra ministerio. Un mayordomo es un ministro, es alguien que administra los recursos que se le han puesto en sus manos. En otras palabras, un mayordomo no es dueño de lo que tiene, pero tiene la capacidad, la habilidad, la autoridad de administrar, de ministrar con los recursos que tiene en sus manos. Dice aquí, no podemos pensar en el santuario en el contexto de la mayordomía, sin embargo, el vínculo existe porque el santuario es muy importante para nuestro sistema de creencias y la mayordomía forma parte de este sistema. Es el ministerio de Jesucristo en el santuario celestial, es el fundamento de nuestra fe. Esto lo dice el libro de evangelismo en la página 165 y dice aquí que en primera de reyes, en el capítulo 7, el versículo 33, encontramos la rueda de un carro y de esta manera el autor de la lección ilustra la lección como el eje de una rueda que está girando. Ahora dice, esto le da estabilidad a la rueda cuando esta gira. Luego de haber experimentado la muerte y la resurrección victoriosa, Cristo es por su muerte el fundamento de su obra en el santuario. En otras palabras, Él provee estabilidad a nuestra fe. Además de esto, es el fundamento que ministra a nuestro favor. O sea, nosotros hemos tomado como adventistas el tema de que solo la escritura y la escritura sola se interpreta. La escritura sola nos da el fundamento de nuestra fe. Y en este aspecto nos encontramos que en el adventismo bíblico construye un sistema de doctrina desde la perspectiva general de la doctrina del santuario. En otras palabras, la doctrina del santuario es la base principal de nuestra fe. Ahí está fundamentado. Ahora, ¿qué misterio revela Jesucristo en el santuario? Podemos ver que en el libro de Primera de Juan, en el capítulo, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1 dice estas cosas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién tenemos como abogado a nuestro favor? Delante del Padre, a Jesucristo el justo. Dice la Biblia que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? De que Él es la propiciación. Bueno, tal vez usted recuerda que en el santuario estaba el propiciatorio. Y el propiciatorio significa el asiento de la misericordia. En otras palabras, Jesucristo es el propiciatorio mismo. Oye bien, un mueble del santuario. Él es, dice, prácticamente el asiento de la misericordia. Allí mismo nos encontramos en el santuario asuntos relacionados al ministerio de los sacerdotes, que eran los que administraban el santuario. Recuerden ustedes, estaban los panes, estaba el candelabro, estaban, bueno, muchos muebles, pero particularmente estaba el arca del pacto, que en el arca del pacto estaban los mandamientos. Dentro de allí también se encontraba la barra de ladrón, estaban los mandamientos, estaba el maná, pero estaba el asiento de la misericordia. Todos estos son simbolismos del santuario. Ahora, aquí nos damos cuenta, dice que la doctrina del santuario ayuda a revelar la gran verdad de la salvación. Nos hace comprender la redención. Es el núcleo de toda la teología cristiana. Dice aquí, la muerte de Cristo, su resurrección, su ministerio en el santuario. Allí mismo, en el santuario, encontramos lo que es el juicio. Pero quiero aclarar que esto del juicio no es para condenar. El juicio es para determinar al verdadero culpable. Y de esto, es que está lleno todo en la escritura, hablando del santuario. Dice aquí, la promesa de la redención, que la sangre derramada por Jesús pone a nuestra disposición. Recuerde que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Cristo derramó su sangre y ahora usted y yo hemos sido redimidos por esa sangre. El papel de la mayordomía refleja una vida arraigrada en la gran verdad de la salvación. Tal como se revela aquí claramente, se revela en la doctrina del santuario. Entendemos lo que Cristo ha hecho, lo que hace y lo que hará por nosotros en su ministerio de intercesión. En otras palabras, ahora mismo Cristo está intercediendo por usted y por mí delante del Padre Celestial. Él intercede por nosotros. Ahora, lo que Él está haciendo es una intervención entre el Padre y nosotros. Él es el mediador. Él es prácticamente nuestro representante. Los principios de mayordomía se revelan en su vida. Me encanta esta parte de la lección que nos manda el libro de Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 al 16. Esto nos dice así, Hebreos, capítulo 4, de los versículos 14 al 16, nos dice estas palabras. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos aconseja el versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De tal manera que el ministerio del santuario, el santuario mismo, se revela allí mismo, el ministerio sacerdotal, y es lo que estamos hablando, que es la mayordomía principal. Cristo es el mayordomo por excelencia y de él nosotros tenemos que aprender. La doctrina del santuario es la base principal para comprender el ministerio de lo que es la mayordomía cristiana. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es creencias doctrinales cristocéntricas. Gracias. 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 Gracias.